Hola mis queridos amigos televidentes, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Dulce Hogar. Soy Cristina Andradez de Gil y hoy pues le traigo para que ustedes aprendan a hacer una intensa amapola en gelatina. A continuación la lista de materiales e ingredientes. Para realizar esta flor en gelatina necesitaremos base de gelatina transparente, crema de leche para elaborar los colores, colores vegetales, negro para los pistilos, naranja para los pétalos, verde para las hojas, herramientas de acero inoxidable para hacer los pétalos y las hojas, jeringa y aguja. Bueno mis amigos acá vamos a hacer una hermosa, una intensa flor en gelatina, una intensa amapola. Pero antes de comenzar a hacer nuestro proyecto, vamos, les voy a enseñar a hacer cómo elaborar la base de colores. Acá es algo muy sencillo, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos crema de leche, de la que utilizamos para repostería, sin batir. Y tenemos colores vegetales, tenemos color blanco y acá tenemos color verde en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra crema de leche, le vamos a agregar unas goticas de color blanco a todos los colores que vamos a elaborar. Siempre le vamos a colocar color blanco, eso es para unificar, para que nuestros colores queden más intensos. Y luego le vamos a agregar unas goticas de color vegetal, los colores que utilizamos para comestibles, para trabajar la repostería. Es lo mismo que trabajamos, los que utilizamos para trabajar las gelatinas. El color, la intensidad del color, se las vamos a dar nosotros según las gotas que le coloquemos. Y fíjense acá cómo queda ya nuestro color listo. Aquí tenemos el color verde ya elaborado con la crema de leche, color blanco y color vegetal. Bueno, ¿vieron qué fácil es elaborar los colores para hacer nuestras hermosas flores? Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar a hacer nuestro hermoso proyecto de amapola. Acá tenemos la jeringa con el color negro, ya yo tengo los colores que hice previamente con la crema de leche. Y vamos a comenzar a hacer nuestros pistilos. Acá vamos a hacer varios pinchazos en forma redonda para hacer la parte de los pistilos de nuestra amapola. Acá muchas personas se preguntan que de dónde viene esta técnica de las gelatinas florales en 3D. Esta técnica se dice que viene de México. Sí, ya tiene muchos años haciendo esta técnica. Pues no se conoce el autor exacto de esta hermosa técnica. Pero es una técnica que ha gustado mucho y lleva muchos años en el mercado. Por lo menos yo ya yo tengo haciendo esta técnica más de 8 años. Y es una técnica muy hermosa, muy hermosa acá para elaborar esta técnica. ¿Qué hacemos? Pues para elaborar esta técnica necesitamos la gelatina transparente, el cual es muy fácil de hacer. La receta es muy, 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 muy fácil. Y lo que hacemos es que colocamos la gelatina ya lista en el envase. Previamente el envase lo engrasamos con una servilleta para que no se nos pegue. Y esta base de gelatina pues lleva azúcar, lleva esencia, lleva ácido cítrico. ¿Por qué? Porque a nuestras gelatinas hay que darle sabor. Hay que darle sabor. ¿Por qué? Porque es muy lindo que quede la flor lista, pero que de repente no tenga sabor. Entonces hay que darle sabor colocándole el azúcar, el ácido cítrico. ¿Dónde consiguen la receta? Pues la receta la consiguen en Facebook, en Notas. Allí pueden conseguir la receta, tanto para hacer la base de gelatina, como para hacer la gelatina de leche y la base de colores. Bueno, fíjense que ya aquí hice parte de lo que es el centro de la flor, de la amapola. Ahora voy a colocarle en negro también unos pequeños pistilitos, que son un poquito más gruesos, más largos. Y eso lo hago igualito con la jeringa y la aguja de la jeringa. Entonces acá voy haciendo varios pistilitos alrededor de los pistilos cortos que hice anteriormente. Y fíjense cómo queda. Vamos a limpiar acá un poquito. Vamos a ver con esto. Vamos a recoger aquí un poquito nuestra crema para que no se nos riegue. Acá. Y fíjense cómo queda lo que es la parte del centro de nuestra amapola. Si ustedes quieren ver de nuevo lo que es el video de cómo aprender a hacer la amapola, pues acá por los videos de YouTube Hogar TV Channel. Allí pues pueden de nuevo ver cuántas veces ustedes quieran y así pues aprender esta maravillosa técnica. Bueno, fíjense ya vamos a comenzar a hacer lo que es la parte de los pétalos. Para esto tenemos esta herramienta que es una cucharita como de ondas como la ven aquí. Yo tengo la herramienta y tengo acá también la gubia, que es la misma herramienta pero con la aguja incorporada. Igual yo acá pues estoy trabajando con las dos técnicas, tanto de herramienta como gubia, para que vean pues el efecto de cómo se hace. Entonces fíjense acá, yo me ayudo con un poquito de agua, de agua caliente. Introduzco mi herramienta del centro hacia afuera, ¿verdad? Evitando tocar las paredes del envase de la gelatina y coloco el color. Entonces acá voy a hacer cuatro pétalos porque es lo que me alcanza a hacer del centro. Porque el centro que hicimos, el envase como es pequeño, pues el centro es pequeño y no nos da para colocar más pétalos. Pero normalmente se coloca para hacer esto de cuatro a cinco pétalos, no más, no más. Entonces esta técnica es muy novedosa, como les dije anteriormente. Es una técnica que viene de México, no tiene autor conocido, tiene muchos años. Antes se comenzó a hacer con pura jeringa y aguja. Y hoy en día pues este nos valemos de herramientas, de gubias, cucharitas plásticas, las mismas jeringas con aguja. Y vamos haciendo pues los pétalos, las flores, los pistilos. Entonces, ok, sí, acá ya yo hice lo que es la primera vuelta. Voy a voltearla para que vean cómo quedó. Miren cómo está quedando nuestra hermosa amapola. Vieron qué linda. Ahora vamos a darle otra vueltecita más. Sí, vamos a darle otra vueltecita más para que nos quede pues lo más hermosa posible. Si ustedes quieren contactarnos para cualquier duda que tengan o para los cursos que damos constantemente, pues a través de mi teléfono 319-648-8272. Y con gusto pues les doy toda la información, los atiendo para cualquier inquietud que tengan. También me pueden contactar a través de mis redes en Instagram. Me pueden ubicar como Cristi Raya Piso Repostera por Facebook como Gelatinas Cristi o Cristina Andradez de Gil. O si quieren también ver de nuevo el video, pues no se olviden vernos a través de los videos de YouTube o Gartebe Channel. Acá como ven, fíjense, esta técnica que es muy novedosa es tallar. En esta técnica tallamos la gelatina, vamos haciéndola de adentro hacia afuera. Porque muchas personas preguntan, ¿cómo hace uno para introducir esa flor dentro de la gelatina? Que dicen, ¿cómo hace para introducir la flor dentro de la gelatina? Pues ya ustedes lo están viendo. La vamos trabajando al revés. Primero los pistilos, después vamos con los pétalos. Y por último, las hojas. Y acá es una linda amapola pequeña. Porque nuestro envase es pequeño. Entonces no nos da para hacer una flor tan grande. Si ustedes la quieren hacer en una flor más grande todavía, entonces, ¿qué hacen? Pues en un envase más grande, el centro lo hacen más grande y van colocando alrededor tantos pétalos. El número de vueltas van agrandando más la flor. Miren cómo está quedando esta hermosa amapola. Ahora vamos a hacerle las... Vamos a hacerle acá lo que es las hojitas. Las hojitas nos vamos a ayudar con esta herramienta que es de paletita. Para esto voy a utilizar la agubia. ¿Sí? Que es la misma herramienta acá, pero tiene ya la aguja incorporada. Como no me queda mucho espacio, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer unas dos hojitas, ¿ok? Lo que el envase me permita. Igual con la punta hacia la parte de afuera. Vamos. Colocamos, aflojamos la gelatina. Despegamos, pues. Y hacemos nuestras hojitas. Despegamos, descargamos. Entonces acá vamos a hacer dos más. Hacemos lo mismo. Descargamos. Acá vamos a hacer otra. Muy bien. Acá tenemos las hojas hechas. Vamos a hacer otras hojitas por acá. Y recuerden que para cualquier inquietud que ustedes tengan, o si están interesados en los cursos, pues bueno, estamos con el 3... Se pueden comunicar a través de los teléfonos, vía WhatsApp o con una llamada. El 319-648-8272. Y si quieren de nuevo ver los videos, pues en YouTube, en Hogar TV Channel. Allí van a encontrar los videos de esta hermosa técnica, el cual le estamos haciendo para ustedes, pues con mucho, mucho cariño. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo queda, cómo está quedando acá. Ve, prácticamente esta flor ya está lista. Y miren lo hermosa que éste quedó. Acá también podemos hacerle unos detallitos. Vamos a aprovechar a ver si me da tiempo, pues de hacer un detallito con la misma aguja. Acá podemos hacerle con la puntita y vamos... Vamos haciendo como especie de unas onditas. Y así le hacemos unos detallitos en el mismo envase, pues para llenar esos espacios que nos puedan quedar. Entonces, no se olviden, amigos, fíjense cómo queda la... Mire cómo queda la flor de bella. Y no se olviden, amigos, si quieren contactarnos a través de los teléfonos 319-648-8272 para los cursos, cualquier duda. O si quieres vernos otra vez con los videos de esta hermosa técnica de gelatina artística en 3D en YouTube Hogar TV Channel. Y bueno, fíjense que acá ya miren cómo quedó la flor. Bueno, fíjense cómo quedó esta hermosa flor, ya esta amapola terminada. Y recuerden, si quieren ver este o otros videos a través de YouTube Hogar TV Channel. Y será hasta la próxima ocasión. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.